Leonardo Silva Revisorio 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 A todos nos dicen que tenemos que estudiar, pero ¿nos preguntamos por qué? Tal vez no lo hacemos por voluntad propia. Tal vez no, no lo hacemos por nosotros mismos. Estoy 100% segura de que nadie o la mayoría vendrían al colegio si no fuera por obligación. Díganme la verdad, es cierto. Pero, ¿por qué venimos al colegio? ¿Por qué vamos a la facultad? ¿Por qué estudiamos? Me puse a pensar sobre este tema y llegué a unas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes hoy. Estudiamos porque somos seres humanos, es la manera de transmitir nuestro conocimiento, la manera en que las sociedades evolucionan. Me di cuenta que la gente estudia hace muchísimo tiempo en distintos lugares del mundo. Siempre hay alguien que enseña y alguien que aprende, de una manera más organizada, como son hoy las escuelas, o de una manera más casual. El hornero es un pájaro. No, no, no. Es decir, odiamos venir al colegio, pero lo hacemos hace muchísimo tiempo. Lo detestamos, pero de alguna manera no lo podemos evitar. Es parte de nuestra naturaleza. En esta palabra, naturaleza, me voy a detener un instante. Nosotros, los seres humanos, no tenemos naturaleza. Tenemos cultura. Estas dos cosas son completamente distintas. El hornero es un pájaro. Les aseguro que si yo crié un hornero desde que nació y nunca veo un animal de su misma especie, este va a seguir haciendo el mismo nido que hacen los horneros. Eso es naturaleza. Hacer algo que está en el interior y vos no lo sepas. Pero nosotros no somos así. Escuchen este ejemplo que es muy común. Tarzan. Tarzan era un niño que fue criado por una comunidad de simios. Este los imitó y se comportó como ellos. Y aprendió de lo que veía. En este caso, Tarzan era el alumno y los simios, los profesores. Esta relación tan primitiva fue tomando estructura a través de los años y hoy en día se plasman las escuelas o muchas cosas más. Eso es parte de nuestra cultura, de nuestra evolución. Hace miles de años nosotros vivíamos en casas hechas de barro, de hojas, de piedras, pero ya no es así. Ahora la mayoría vive en casas hechas de ladrillo y de cemento. Pero bueno, en conclusión, cuando nos digamos ¿Por qué tengo que estudiar? No sigan los típicos pasos que dicen todos que es Es importante porque quien estudia adquiere conocimientos. Es importante porque lo que sabes te ayudará a protegerte en caso de peligro. O es importante porque la consecuencia de no estudiar es la ignorancia. Pensamos mejor que el estudio, el aprendizaje, transmitir nuestro conocimiento es lo que nos trajo hasta acá. A mí el escenario. A ustedes a escucharme y a toda la humanidad a salir de la cueva. Gracias. Aplausos